Procedentes de Jalisco Dijo Abelardo, Liceo, esto no me está gustando Oigo grasnidos de buitres allá por el centenario Avísale a Javier Barba que se vaya preparando Como a las dos de la tarde le dieron muerte a Abelardo También le siguió a Liceo, lo mataron a Mansalva Hubo soldados heridos también y dieron a Barba Dijo Javier malherido cuando casi agonizaba No llegaron los amigos los que tanto me apreciaban Si estuviera aquel gorrita otro gallo nos cantara Como la vez marinero cayeron tres tiburones Cayeron fuera del agua por unos dedos traidores La envidia no es buen pesebre para engordar camaleones Adiós Javier y Abelardo también el güero salcido Les dedico este corrido porque eran tres gallos finos Que vivieron a su modo y ni modo los perdimos Que vivieron a su modo y ni modo los perdimos Que vivieron a su modo y ni modo los perdimos ¡Gracias! ¡Gracias!